amigos de youtube reciba un cordial salud en esta ocasión les vamos a presentar un problema que se puede presentar en los cabezotes y que son complicado de arreglar verán en este caso tenemos un árbol un árbol de levas tenemos otro árbol de levas un cabecito con dos árboles de levas vamos a sacar este árbol de levas ya le hemos sacado algunas pero vamos a terminar de sacarlo cuando nosotros sacamos el árbol de levas muchas veces se puede presentar este problema ustedes tienen que verificar que los tornillos salgan normalmente que hayan sido bien apretados vamos a sacar hasta ahí estamos bien tiene rosca no hay ningún problema y acá encontramos una novedad que este tornillo está no está ajustado entonces vamos a verificar qué es lo que pasó con este tornillo entonces lo que podemos apreciar es que aquí no ajusta correctamente no está ajustando correctamente ahí hay un problema qué es lo que se hace tanto el cliente como el mecánico dicen bueno qué hacemos mandemos la rectificadora no es necesario muchas veces mire esto si entra normalmente ajusta ajusta este ajusta este ajusta este ajusta pero este no nos ajusta que significa que el hilo se fue mucha presión hubo un recalentamiento entonces mandamos a rectificar o hacemos nosotros mismos yo les sugiero hacer nosotros mismos como lo hacemos nos conseguimos nos conseguimos unos machuelitos esto es lo importante esto se llama un espárrago un espárrago que sea la medida del tornillo que nosotros sacamos si que sea la medida acá para que nos permitan para que nos permitan apretar no se olviden que son tres tres espárrago nos ayudamos con esta llavecita con el machuelito la llavecita de machuelo si no disponemos esta lo hacemos con un playito de presión mi compañero les va a hacer con las dos como es aluminio hay que tener cuidado no hay que tenerle miedo entonces tanto cliente como mecánico no hay que tener miedo es un trabajo que no es muy complicado nos ayudamos con aceitito nos ayudamos con aceitito y vamos a hacer ese trabajo ya lo he hecho en varias oportunidades y me ha quedado muy bien un año de trabajo tranquilamente puede durar uno o dos añitos tranquilamente luego hacemos un reajuste entonces ahí le damos la solución a este problema ya hicimos el primero nos ayudamos para sacar la lima ya cambiamos al otro machuelito entonces en este caso mi compañero le va a hacer con la depresión si no tenemos le hacemos con la depresión miren mis queridos amigos no es tan complicado hay que tener paciencia estos trabajos son de paciencia pero estamos ahorrándole al cliente mucho dinero en un trabajo de estos en una rectificadora es muy costoso ustedes no deben tener miedo tienen que arriesgarse y decirle sabe que yo le puedo ayudar a solucionar este problema no olvidemos que el árbol de levas no puede ir flojo muchas veces cometemos ese error de mandar un perno flojo y eso no está bien ya hemos mandado el segundo machuelo y ahora vamos a mandarle el tercero y nos va a quedar bien mis queridos amigos vamos y vamos a dejar un grito de dorado y vamos haciendo así como hace Le hacemos a los dos lados Para que vaya ganando más firmeza En la rosca Con paciencia, este es un trabajo Que hay que hacerlo con paciencia Pero nosotros podemos darle la solución A nuestro cliente O el cliente inclusive puede proponerle al mecánico Decirle, sabe que haga usted Una vez que está hecho esto A esta medida Podemos ya colocar Nuestro machuelo Nuestro espárrago Colocamos nuestro espárrago Aquí es importante colocarle All time Es una peguita que nos permite ponerle aquí una rosquita Y que nos va a quedar muy seguro Le colocamos aquí No le coloco ahorita porque todavía nos toca limpiar bien el cabezote Entonces colocamos Le colocamos nuestro espárrago Mire, nos queda perfecto Coloquemosle la U Le colocamos la U Y ya podemos colocar la rosca Mire Aquí nos va a quedar esta rosca Esto tiene que ser en material acerado Por las altas presiones Mire Este trabajo yo ya lo he hecho en algunas oportunidades Acá colocamos como no hay problema Colocamos la tuerca normal Y nos va a quedar de esta manera Mire Si Eso es mi queridos amigos Espero que les haya gustado este video Pueden suscribirse Pueden comentar por favor Nos veremos en una próxima oportunidad Gracias 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 Gracias.